Viene un gran equipo, que es un gran momento, pero ahí estamos delante de nuestra afición y ojalá que podamos hacer un buen juego y sacar los tres puntos. Es una gran oportunidad para nosotros, pero tenemos que hacer lo que hicimos en los partidos que ganamos, ser muy intenso porque Pachuca es un equipo intenso y tiene mucha calidad, entonces tenemos que igualar en intensidad y la calidad también. Gracias a Dios los goles ven saliendo, pero lo más importante son los tres puntos y ojalá que podamos lograrlo. Los goles han salido y los tres puntos también y ojalá que siga así. Yo creo que en los dos partidos que perdimos jugamos muy bien 60 minutos, 65 contra Cruz Azul y contra Tijuana igual tomamos el gol el 85. Creo que hizo, que el primero tiempo muy bien y el segundo nos bajamos un poquito, creo que mantiene la intensidad durante los 90 minutos que eso nos da los tres puntos. Un equipo muy intenso que vive un gran momento, pero estamos en nuestra cancha, delante de nuestra afición y tenemos que dar nuestro mejor.